En la esquina azul, desde el Invictus Training, ¡Kene Tiburón Martínez! En la esquina roja, con 16 años de edad, desde el Climent Club, ¡Leo Climent! Creo que tiene 16 años y estoy súper emocionado por verlo. Lo he visto desde que era muy pequeño y verlo pelear ahora es un gusto. ¡Uy! Han entrado con bastante rabia, ¿eh? Sí. ¡Vamos para allá el derribo! ¡Muy bien ahí! Ahí está, tenemos el combate donde queríamos tenerlo. ¡Leo es muy bueno en el suelo! Y es donde... ¡Cuidado con esas piernas ahí! Así que vamos a ver cómo sigue el combate. ¿Cuál es la estrategia que utilizarías tú aquí, Lea? ¿Cuál es la estrategia de este combate? Ponerlo al piso a mi rival. Porque Kenneth yo creo que viene de Striking. Así que... ¡Cuidado que hay una garra de espalda! ¡Madre mía, el mata a León! ¡Dios mío! Y... Va a dormir, va a dormir. Lo va a dormir, lo va a dormir. No puede ser. Va a dormir. No. ¡Tapea! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Primer round! ¡Sometimiento! ¡Se ha vuelto loca! ¡Ya la vao para ella! ¡Magregor ahí! ¡Saltarelo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Oye, Ilia, ahora que estamos... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vaya locura de inicio de evento! No ha sido ni un minuto. Y... Increíble. Increíble. Oye, ahora que estamos tranquilos, Ilia, que no nos lo has contado antes, cuenta un poco cómo empezó toda esta idea de la liga y de... el War MMA. Bueno, Finetwork War MMA. Bueno, la idea empezó porque estábamos preparando mi combate. Entonces, eh... Estábamos preparando el combate y habían un montón de chicos que me estaban ayudando para la preparación. ¡Campeón del primer asalto! ¡Categoría! ¡Aguate! Y querían todos pelear y hemos dicho, ¿por qué no hacemos un evento donde hacemos pelear a todos los chicos que se están preparando conmigo? ¡Oh, qué bueno! Hemos tomado esta decisión hace cuatro semanas y lo hicimos realidad. Y estoy súper contento de... de ver ahora a todos mis compañeros... pelear, ¿no? Es un gusto, la verdad. Oye, comenta por aquí uno que... Dice, sigo vacilando de que fui su monitor en el comedor del colegio. Le conocerá del colegio a Leo. Y le manda un saludo. Pues nada, un saludito para J. Rico. ¡Vamos, Alicante! Quería decir que esta pelea se la quería dedicar a mis abuelos, Jorge y Mónica. Que los quiero con mi alma. Vamos para allá, un fuerte aplauso para él. Qué bueno, qué bonito. Tan solo quince años. Grande campeón. O sea, quince, dieciséis años tiene Leo. ¡Ganaré lo mejor! ¡Ganaré lo mejor! Toda una actitud de campeón cosechando su primera victoria aquí en el FI Network War MMA. Oye, Jonfe. Qué bueno es ver a luchadores tan jóvenes.